Música Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transsexuales, intersexuales, queer y más. Hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, polo originario, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad. Nos diferencian y distancias tierras, cielos, montañas, valles y un largo etcétera. Solo nos unen muy pocas cosas. El que hacemos nuestros los dolores de la tierra, la violencia contra las mujeres, la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual. El aniquilamiento a la niñez, el genocidio contra los originarios, el racismo, el militarismo, la explotación, el despojo, la destrucción de la naturaleza. El entendimiento de que es un sistema el responsable de estos dolores. El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal. El capitalismo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos encontramos en Málaga con Diego, nuestro compañero hondarreño, con Carmen y con Vicky. Compañeras feministas y además colaboradoras o están dentro del movimiento del zapatista. Bueno, pues sí, hoy hemos venido aquí muy motivados por lo que se nos viene. Y se nos viene un acto, un encuentro que estábamos esperando desde Onda Barricada, que lo seguiremos en su momento cuando se produzca. Y van a venir personas zapatistas, mujeres zapatistas, aquí a nuestra tierra, bueno, a mostrarnos su experiencia. Algo que realmente creo que nos va a gustar a muchas de las personas que creemos en la lucha, en la lucha por los derechos. Pero mejor que lo contemos nosotros, que lo cuenten ellas, que están, bueno, en esa vorágine de prepararlo todo, que es una preparación intensa, una preparación... Hombre, traerse un montón de personas es complicado, es complicado traérsela para acá, traérsela para toda Europa, es complicado. Pero bueno, lo primero yo creo que es las presentaciones, para que sepa la gente que nos está viendo, los hondarreños y hondarreñas, sepan con quién hablamos, ¿no? Entonces, tenemos a Vicky, ¿no? Vicky, ¿tú cómo te definirías dentro de esta situación? ¿Eres una militante feminista, no? ¿Eres una polimilitante, que es lo que se suele ser? Todas las luchas las agonias, sí. Yo participo aquí en Málaga del Movimiento Feminista Autónomo, y bueno, desde ese participar en el Movimiento Feminista Autónomo, pues, se nos hizo parte de esta organización a nivel andaluz, que de acogida a estas mujeres zapatistas que van a venir por nuestra tierra, si todo va bien, y que ahora, bueno, pues vamos a explicar un poquito cómo se está organizando desde todos los territorios de Andalucía. Perfecto, pero claro, ¿nos queda esta otra mujer, otra polimilitante también? Bueno, bueno, ahí estamos, ¿no? Al final, bueno, yo me defino como activista feminista, también dentro del feminismo autónomo aquí en Málaga, compañera de Vicky, y bueno, pues un poco lo mismo, el proceso fue hacer un llamado a diferentes colectivos que, en diferentes luchas que quisiéramos organizar, pues, esta acogida, ¿no?, a las mujeres zapatistas que vienen. Así que, desde ahí, pues, con mucha gente muy diversa, creo que estamos como de mucha representación de diferentes luchas y de diferentes activismos que nos pusimos mano a la obra, a ver cómo organizábamos esto, porque evidentemente, como bien has dicho, es complicado, vamos, es una gestión... Complicada. Complicada. Yo creo que mucha gente se estará preguntando qué es el movimiento zapatista. Pues sí, yo creo que tenemos que diferenciar claramente lo que es el zapatismo de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? El zapatismo surge como movimiento a principios del siglo XX, en el 1911, con Emilio Zapata a la cabeza, un poco, pues, defendiendo la lucha de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y denunciando, pues, todo el caciquismo que había en el México de la época, de tal manera que, bueno, pues, ese, digamos que es como el punto de inflexión del que bebe posteriormente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue en el año 94 cuando se conforma como ejército, ¿no?, y empieza una serie de luchas. Sin embargo, sí que es importante destacar que previamente, a ese año 94, se venían dando muchas luchas de los pueblos indígenas, de las trabajadoras y trabajadores por la defensa de la tierra, de manera pacífica. ¿Ves? Todos estos movimientos, tras muchos años de lucha, y viendo que no se obtenían los objetivos que se estaban planteando, pues, llega un momento en el que deciden tomar las armas, en una especie de autodefensa, ¿no?, por así decirlo, porque, en realidad, la violencia venía ejercida por parte del Estado. Y fue ese 1 de enero de 1994, el mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio del Norte de América, cuando todo el movimiento zapatista, el Ejército en concreto, toma diferentes mancomunidades de México, siete de ellas, la más importante sería San Cristóbal de las Casas, y de manera armada lanzan un comunicado al Gobierno, digamos que presionando para que o bien dejasen el Gobierno y convocasen elecciones, o que, digamos que el pueblo pudiese participar de manera radical en la democracia. Eso tuvo luego, claro, un impacto a nivel mundial, y en Europa empezaron a gestarse movimientos zapatistas aquí, digamos, que eran, pues, colectivos diferentes en diferentes partes de España, en Andalucía y tal, que lo que hacían es, un poco, pues, traer, intentar traer al contexto nuestro todas esas luchas que se estaban produciendo en Chiapas y que fue, evidentemente, un revulsivo para todas y todos los que creían en otra manera de ejercer la democracia, de participar de forma más directa y de, en definitiva, constituir un buen Gobierno, ¿no?, que desde luego se distancia mucho de las democracias representativas occidentales, tal y como han ido sucediéndose a través de la globalización, el capitalismo financiarizado, o sea. La lucha de los pueblos indios, de la lucha de la gente pobre, que no se considera india, de los mestizos, y en la lucha del México, que queremos que surja, un México nuevo, en el que todos nos veamos como hermanos. Hay una cosa, ya vamos viendo de qué viene toda esta movida, pero hay una parte muy importante y es, creo yo que, y es algo que debemos de darle a conocer a todos los que nos están viendo, y es ese movimiento zapatista que está formado en gran parte por mujeres zapatistas, ¿no? Las que vienen fundamentalmente aquí, van a venir a Europa, son mujeres zapatistas. ¿Por qué esa importancia, por qué eso de mujeres zapatistas, por qué las traemos aquí a mujeres zapatistas? Pues fíjate, en sus inicios, ¿no? El EZLN, pues como todos los movimientos y como todos los, podemos decir, colectivos sociales, tenían un componente patriarcal muy fuerte, pero las mujeres a su vez, pues a lo largo de años de lucha han conseguido posicionarse y fue precisamente, hablábamos antes Carme y yo, en el propio año 94, cuando se estaban votando algunas de las normas que se iban a aplicar al interior de las comunidades zapatistas, cuando las mujeres se posicionaron firmemente en desacuerdo porque no se contemplaban los derechos de las mujeres y promulgaron la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, donde ya en el 94 se está hablando de lo que podemos entender aquí en Europa de ley contra la violencia de género, ¿no? Hay una serie de artículos, son nueve o diez, en los que se habla sobre penas para intentos de violación, prohibición de obligar a las niñas a casarse con las personas que no deseen. Por ejemplo, el tema de la maternidad también estaba regulado, ¿no? Sería la mujer la que decidiría libremente si quiere o no quiere tener hijos. Entonces, una serie de medidas muy innovadoras. Claro, en aquel entonces sería muy innovadoras. Hoy en día aquí, como que parece, aunque no sea una cosa en la teoría y otra en la práctica, parece como muy normal, ¿no? Pero para aquel entonces sería un bombazo, ¿no? Esta historia, ¿no? Claro, yo creo que sí y que además, bueno, pues fue un ejemplo de cómo un movimiento de liberación, en este caso revolucionario y tal, pues era capaz de integrar, por la presión de las propias mujeres, evidentemente, al interior del movimiento, un montón de demandas que, bueno, que son históricas dentro incluso de los movimientos sociales, ¿no? Que es esa presión que hacemos las propias mujeres dentro de esos movimientos, partidos, sindicatos, etcétera, porque, bueno, el patriarcado nos afecta a todas y todos, ¿no? Incluso dentro de la gente que lleva organizándose y luchando durante mucho tiempo en luchas anticapitalistas, por derechos de la tierra, también ahí atraviesa, ¿no? Y yo creo que eso es una gran enseñanza de cómo las zapatistas han intentado y han ido consiguiendo cosas muy interesantes, como, pues yo qué sé, ellas consideran en un momento que la prohibición de la bebida y la venta alcohólica en sus comunidades era algo esencial como parte de la lucha, no solamente contra la violencia de género o las violencias machistas, sino también como una manera de preservar, pues, el dinero y el capital que tenían cada familia y cada comunidad y que no se derrochara, pues, en lo que comúnmente aquí es los señores en los bares, básicamente hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues, fue una de sus luchas, eso se aprobó colectivamente dentro de las comunidades y, bueno, ya articularon, por ejemplo, pues, ese método de defensa como uno de tantos. Y yo creo que mucha gente del movimiento feminista estamos como muy ansiosas de, pues, de que vengan, compartan su experiencia y ver cómo, bueno, pues, otras maneras de articular también luchas de las mujeres o luchas feministas. Sí, de hecho, las zapatistas hicieron algo muy interesante en el año 2016, convocaron un encuentro internacional feminista allí en Chiapas y, bueno, convocaron a mujeres de diferentes territorios, no sé si eran como 5.000 mujeres se desplazaron desde diferentes partes del mundo, pues, para poner en común, ¿no?, en qué cosas se tienen en común en cuanto a las luchas feministas, cómo son las formas que se desempeñan en cada territorio, ¿no?, qué estrategias estamos tomando desde los movimientos feministas, pues, para conseguir estos derechos y un poco ir marcando la agenda, ¿no?, y la verdad que fue una experiencia súper interesante. Hay que decir que, además, fue una cosa como muy, o sea, fue un encuentro no mixto, ¿no?, en las que se convocaban únicamente a mujeres y los compañeros que también viajaron desde muchas partes del mundo, pues, se dedicaron en su mayoría a hacer un trabajo de, pues, de cuidados y de trabajo reproductivo en esos días, digamos, que estuvieron ocupándose ellos, de manera que el encuentro político, en este caso, era solamente de mujeres, ¿no? Y eso también es una experiencia, creo, interesante, porque la no mixtura, incluso en los movimientos de hoy en día, a veces cuesta, ¿no?, o hay que explicarla o se percibe como un separatismo que no es tal, sino espacios de seguridad para hablar cosas que afectan en concreto, pues, a esos sujetos, ¿no? De hecho, en las últimas huelgas feministas se toma un poco esa dinámica, ¿no?, de que las mujeres éramos como las sujetas de lucha y visibles en el día 8 de marzo y los compañeros aliados, pues, tenían esa posición como en el encuentro zapatista de sostener, de cuidar y de estar presente, pero desde la periferia, no en el centro. A veces cuesta no estar, cuesta trabajo no estar en la pancarta, eso. Claro. Yo en muchas veces me toca, eso, pues, tener la cámara, pero cuesta trabajo hacerlo, porque hay veces, y cuesta trabajo que lo entienda la gente, que hay sitios donde no debemos estar algunos hombres, ¿no, Leo? Sí, la verdad que hay un espacio que hay que dar un poquito un paso para atrás, dejarnos a nosotras avanzar, porque esa es la misión de feminismo, igualarnos y la única forma es, dando un paso adelante a nosotras y un paso atrás a ellos, de zapatismo en cuestión, ¿qué luchas pensáis que deberíamos de imitarles a las compañeras? Bueno, yo, no sé, estábamos hablando antes de que tenemos mucho interés porque nos cuenten y ver cómo ellas han articulado un montón de luchas que eran como muy interseccionales, en verdad, ¿no?, o lo que aquí en Europa llamamos interseccionales. Es decir, que es un movimiento que atiende al feminismo, a los derechos de las mujeres, en las necesidades, pero también a la defensa de la tierra, pero también a una evidente lucha de clases y del campesinado por cómo se organiza, al mismo tiempo ecologista. Entonces, creo que eso es un aprendizaje que aquí en Europa igual nos falta aplicar o atender a eso, porque, bueno, es verdad que hay muchísimos movimientos, pero a veces la articulación entre las diferentes luchas aquí nos cuesta un poco más, ¿no? Hay mucho movimiento, pero igual esa articulación, que no es la anulación de la diferencia, sino todo lo contrario, precisamente esas diferencias, ve cómo tejemos redes y cómo articulamos luchas comunes respetándose mutuamente, pues creo que es un gran aprendizaje de cómo lo han ido organizando las comunas zapatistas. Sí, la verdad que la fusión de lucha ecológica con lucha feminista y otro tipo de historias que podemos incluso fusionar, como hemos comentado, puede ser que cada uno tiene una zona de confort en la que se siente cómoda defendiendo el feminismo, defendiendo el ecologismo. Y la verdad que ahí es algo de lo que sí podemos aprender mucho. Totalmente, y además hay otros aspectos. Por ejemplo, el zapatismo surge teniendo como su eje principal la defensa de los derechos de las personas indígenas, ¿no? De los pueblos indígenas que en toda América Latina, pero en este caso en concreto en México, pues viven grandísimas desigualdades, desplazamientos en los territorios. Entonces hay un enfoque decolonial muy importante dentro del movimiento zapatista, que también lo podemos extrapolar, aunque de diferente manera, como vamos a ver luego, pues a las luchas que se pueden dar en el territorio andaluz. Pero no solo el enfoque decolonial, sino una posición antirracista muy férrea, ¿no? Que también vamos a ver un poquito cómo se aterriza el tema del antirracismo en Andalucía. Y todo esto, disculpadme, hay un componente, a mí es que me llama mucho la atención ese componente de toma de decisión asamblearia, porque me consta, además tengo compañeros que lo han dejado estar allí porque tuvieron que pedir permiso y toda la historia, que les llamaba la atención esa toma de decisiones horizontal asamblearia donde se deciden las cosas entre todos y todas, ¿no? Es algo que creo que aquí habría que aprender mucho de ese ejecutivismo que tienen hoy en día casi todas las organizaciones, ¿no? Absolutamente. Y además creo que, bueno, que eso estaba muy en el centro desde el principio del ZLN, ¿no? Que era el pueblo manda y el Gobierno obedece, ¿no? Que en realidad es la base de la democracia real y que evidentemente en sociedades europeas está muy, muy lejos, no solamente incluso dentro de los movimientos, que se puede pelear por una organización asamblearia, sino que las decisiones luego que afectan a nuestras formas de vida están realmente pues muy secuestradas por una democracia representativa que entre la ciudadanía y el Gobierno, pues, todas sabemos que hay como mucho espacio, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que fue puramente revolucionario y sí, mucho aprendizaje de esa democracia más directa que al final lo que hace es vidas más participativas, más politizadas, más libres. Sí, además en el ideario zapatista se habla mucho de que no hay un interés por el poder, sino más bien por generar nuevas lógicas y un mundo nuevo, ¿no? Se habla de ese mundo nuevo y obviamente ese mundo nuevo no puede arrastrar las lógicas que tenemos ahora que son jerárquicas, que son totalmente desiguales, ¿no? Con lo cual me parece muy interesante la manera en que ellas se organizan con estas estructuras de pequeñas mancomunidades, que son entre 200 y 300 personas que tienen control sobre el tema educativo, sanitario, a nivel alimentario, ¿no? Tienen esa soberanía sobre el territorio, soberanía alimentaria, no van a acatar las normas del Gobierno mexicano, sino que tienen su propio sistema de seguridad, incluso está vetada la entrada a los cuerpos de seguridad del Estado del propio Estado mexicano. Entonces, también se organizan a través de lo que ellas llaman caracol, ¿no? Que son como unas unidades de autogobierno, es un cambio de lógica que, digamos, que se desestructura un poco la mente tal y como la tenemos ahora mismo, ¿no? Parece un imposible, pero esa utopía es real y está ahí, ¿no? Es posible. Bueno, lo bueno de todo esto es que decimos, bueno, que el movimiento zapatista, esta noticia, ahí hay una sorpresa, ¿no? Y es que vamos a recibir la visita de las compañeras zapatistas en breve. Contanos un poco cómo se está organizando. Pues, bueno, es a nivel europeo, ¿no? Vienen a diferentes lugares de Europa y los colectivos de los propios Estados, o sea, al interior de los propios Estados van organizando la acogida. En España, pues, hay una asamblea estatal que es la que está organizando y luego una bajada a cada territorio. En este caso, pues, una asamblea andaluza y luego dentro de la propia Andalucía una asamblea de Andalucía Oriental y otra de Andalucía Occidental, intentando como que las decisiones vayan bajando a los territorios para que somos las que cada cual sabe la capacidad de acogida, con quién es interesante que hagamos los encuentros, en qué momento, si es urbano, si es rural, en fin. Entonces, hay una organización así que se intenta descentralizar un poco para que las decisiones sean, pues, lo más próximas al territorio posible. O sea, dentro de esto que estáis haciendo, esta agenda, ¿ya está terminada o se está empezando? Mira, nos encontramos en un escenario súper imprevisible, ¿no? Estamos en una situación de pandemia donde no sabemos muy bien cómo va a avanzar el año, si van a estar abiertos los aeropuertos a nivel internacional. Entonces, es verdad que las zapatistas lanzaron a primeros de año su comunicado, que este año es versa sobre la vida, es por la vida, y ellas están decididas en el mes de julio a llegar a Europa, ¿no?, y distribuirse en pequeños grupitos a los diferentes países y más o menos hay ciertas líneas que están delimitadas, pero está todo muy abierto. Aquí en Andalucía, por ejemplo, como comentaba Carmen, pues, se está trabajando, como tenemos un territorio tan amplio y con tantísimas luchas y tan diversos, pues, hemos hecho esa división oriental-occidental y se están preparando diferentes rutas con paradas en ciertos territorios, acogidas de ciertos colectivos y la idea, pues, es un poco lo que veníamos conversando de todas esas luchas que nos atraviesan de manera común, feminismo, LGTBI, soberanía alimentaria, soberanía de la tierra, ecología, antirracismo, de colonialidad, que todos los colectivos que estamos en Andalucía moviendo estos aspectos y estas luchas, recibamos a las zapatistas. Pero hay que esperar a ver cómo lo concretamos porque efectivamente esto está iniciándose ahora, en realidad, la organización como tal. Yo soy de Huelva y allí en Huelva sé que tengo compañeros de CGT que están metidos dentro de esta historia, será en la parte de Andalucía Occidental y allí nosotros como organización, como CGT, sí se está mirando incluso en los asentamientos que hay por allí, a ver si se puede ver algo por el tema de la gente sin derecho y cómo organizarse la gente. Sé que se está estudiando todo eso. Hay un montón de luchas, un montón de colectivos, muchísima gente, muchísima gente con muchas ganas de conseguir cosas. En esto, ¿aprenderemos de estas nuevas formas de hacer en los viejos estados? ¿Creéis que esto servirá para que se aprenda, empecemos a tomar conciencia conciencia de que las cosas pueden cambiar? Porque lo que tenemos ahora mismo, creo que a muchos y a muchas no nos gusta demasiado. Bueno, yo creo que tenemos que decir que estamos hoy aquí en la Plaza de la Esperanza. La Plaza de la Esperanza es una plaza que está situada en el barrio de Lagunillas de Málaga, que es un barrio súper empobrecido, en pleno centro, y es un sitio de lucha también. Entonces, por decir ese nombre, la Esperanza creo que sí, que si estamos aquí y estamos organizando y estamos echando para adelante esta acogida, es porque pensamos que es posible ese cambio. Las zapatistas hablan mucho de la esperanza de zapatistas. Pues yo creo que acogemos esa esperanza y decimos que este va a ser como un motor de cambio, si no en lo macro, que sería lo deseable, por lo menos a nivel micro, y que en Andalucía activemos y reactivemos esa coordinación de los diferentes colectivos que están un poco dormidas actualmente. Claro, yo creo que lo más interesante y también es muy personal, lo que cada una cree que esto sirve o no sirve, o cómo se enfoca esa utilidad, pero bueno, yo creo que no es tanto a nivel macro, es más a nivel cómo tendemos los puentes entre las diferentes luchas y cómo vamos aportando granitos de arena que despierten determinadas inquietudes, revueltas, a nivel, digamos, pero muy desde lo micro, en el sentido de que está muy capturada, está muy capturada por el Estado, la democracia, yo que sé, todos los cambios que, que como no establecer un nivel de, es hacer lo que los zapatistas hicieron, pero aquí no creo que funcione de esa manera, sino más bien como intentando despertar, pues otras creatividades para organizarnos mejor, y bueno, pues no sé. A ver, como decía un amigo mío, en este establo español en el que estamos, a ver si logramos cambiar cosas. Bueno, luego yo creo que ha estado interesante todo lo que nos han dicho, ¿no? Sobre todo agradecerles, pues como siempre a todas las compañeras les indicamos que gracias por la lucha, que seguís por vuestro compromiso y por haber participado con nosotras. Sí, y bueno, hay una cuestión que siempre dejamos, que siempre se pueden quedar cosas, aunque habéis hecho, la verdad, un balance de todo lo que viene, ha sido espectacular, porque además no sois de las personas que se cogen delante de un micrófono y se quedan, ay, ¿qué digo? ¿qué no digo? No, ha estado, yo creo que muy interesante, hemos conseguido una buena entrevista, ¿cuál es la historia después de, ya dándole un poquito más serio, se puede haber olvidado, nosotros siempre al final hacemos una reflexión, y queremos que os lo penséis, porque esa reflexión va a pasar. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer una reflexión. Todas las luchas fusionadas son posibles, no tienes que ser solo feminista, solo ecologista, solo animalista, si funciona en otros estados, está funcionando en otras asociaciones, movimientos, llamámoslos como sea, ¿por qué no puede funcionar aquí? Creo que otro futuro es posible y otra forma de pensar también. Bueno, ha sido una reflexión interesante, las reflexiones que hace Leo están muy bien, porque son reflexiones personales, desde lo personal, desde el ser humano, que a mí me encanta, pero también me va a encantar la que nos vaya a hacer, esa reflexión o esa cosa que se os ha olvidado, podéis hacernosla y nos la vais diciendo Vicky, Carmen, Carmen, Vicky. Yo creo que reforzar un poco esto último que mencionábamos, de la importancia de reactivar en Andalucía, que somos una tierra enorme, diversa, maravillosa, reactivar las redes de movimientos sociales, de reactivar luchas, como comentaba Leo, que no es contradictorio el hecho de que, bueno, pues sean luchas diferentes, pero al final nos atraviesan, nos atraviesa lo mismo, nos atraviesa el patriarcado, nos atraviesa el capitalismo, nos atraviesan un montón de formas de opresión que podemos trabajar en común y a pesar de las diferencias, pues siempre ir avanzando en una línea común. Y sí que se me quedaba en el tintero un lema que es como desde el inicio del zapatismo, que es la tierra para el que trabaja y estando aquí en nuestra tierra andaluza, que somos, pues eso, pioneros en agricultura y que somos la huerta maravillosa de Europa, bueno, no tan maravillosa, pero que eso, que tenemos que incorporarnos como la tierra para el que la trabaja. Muy bien, Carmen. Pues poco más que añadir, la verdad, lo que sí queríamos es agradecer a vosotras que vinierais, que hagáis la entrevista y que, bueno, pues que difundamos también, ¿no?, que este interés por la lucha zapatista puede llevar a mucha otra gente también a, pues, a implicarse y a activarse como sujeto político, así que muchas gracias a vosotras. Pues nada, gracias a vosotras. Nosotras las que estamos aquí en el Onda Barricada, realmente, en esa reflexión que yo me hago, yo me quedo con una cuestión que además me encanta y es hablar de utopía. A mí me encantan las utopías porque la utopía es lo que hace avanzar el mundo, porque si no tuviéramos utopía este mundo no avanzaría. Pero lo mejor de todo esto es que gracias a las zapatistas vamos a tener un recurso, aquellas que vamos a diferentes concentraciones diciendo se puede, si se puede, si se puede y es que la utopía se puede hacer realidad y gracias a las zapatistas vamos a poder demostrar que la utopía es posible y es real y vamos a tener la suerte de poderlas ver en directo y sencillamente ya sacaremos cuando vengan, por supuesto, las iremos a entrevistar desde Onda Barricada y sacaremos todo aquello que nos quieran decir. Así que nada, invitaros a que vayáis a ver las acciones que se hagan que no sabemos cuáles son a un secreto pero lo que sí sabemos es que la utopía vendrá a nuestra tierra, la utopía será posible y la utopía tiene visos de realidad en esta tierra andaluza, en Ceuta y Melilla donde hay muchas ganas de cambiar las cosas para volver a un mundo más justo. Así que desde Onda Barricada, amigos ondarreños y ondarreños, buenos días, buenas tardes y buenas noches y ojo, si te ha gustado ya sabes, compártelo que no hace mal y darle a un me gusta pero sobre todo lo más importante, comenta, dinos lo que te parece de lo que hemos hablado, darnos tu opinión porque eso es lo único que nos hace enriquecernos. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches.